Perdón por hacerlo esperar, señor. Mi madre y hermano. Buenos días. Señor, no esperaban que yo mandara a mi hija sola, ¿no es cierto? Señor, no esperaban que mandara a mi hermana sola, ¿verdad? Porque no lo haría. ¿Oiku? Si ellos no pueden venir, yo no voy. Así que ya empezó a ser actriz la niña. Es tarde, debemos apresurarnos. ¿Oichas? Yo también voy. No puede. Invita a todos los que conoce. Oiku es mi prometida. Yo iré a donde vaya. Está bien, vámonos. Si hace tarde, hay que llegar al set. Ya voy. ¿Decidiste aceptar mi trabajo? Te daré mi decisión al final cuando haya leído el guión. ¿Pero qué es esto? No lo acepto. ¿Qué sucede? Aquí dice, ella toma su mano. ¿Qué? La chica que vas a representar toma la mano de un hombre y tienes que hacerlo. Ayaz, vamos. Es una telenovela. No me interesa. No vas a tomar la mano de nadie. Es mi trabajo. Respetalo aunque no te guste. Sí, claro. Ahora te veré trabajar como actriz. Ay, por favor, no seas tan cerrado, Ayaz. ¿Estás diciendo que soy cerrado? Ay, basta. Por favor, ya. Esto es solo una serie. ¿Y eso qué interesa? ¿No debería decir nada? Solo. Se van a tomar de la mano. No hay besos ni nada de esas cosas. No me importa. Señor director, quiero que retiren esta escena de la serie. Claro que sí. ¿Necesita algo más, señor? Estoy hablando en serio. Si no la retiran, Oikú no estará en su serie. ¿Ya puedes dejar de hablar por mí, por favor? Mire, señora Ayaz. La señorita Oikú firmó un contrato. Y ese contrato tiene especificaciones. Y si actúa en contra de él, en este caso tendría que pagarnos una cuantiosa compensación. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué es lo que hiciste? Ayaz, adivina. Creo que no leí eso por ti. Oikú, por favor. Bravo. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy bien, Oikú. Es una escena importante. Si te esfuerzas, saldrá excelente. Debemos concentrarnos mucho en ella. Yo confío en que puedes hacerlo. ¿Está bien? Gracias. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué hacen aquí ustedes dos? Yo voy a encargarme del catering. Y yo no quería dejar a mi esposo solo. Me da mucho gusto verlo. Ay, no te vamos a molestar mucho. Nos vemos más tarde. Adiós. Diviértete. Muchas gracias. Mira. Como te dije, quiero ver pasión y amor en esta escena. Sé que puedes. Está bien, lo voy a intentar. Hice un pequeño cambio en esta escena. Habrá un beso, Oikú. ¿Qué? Claro que no. Le dije que no lo haría. Nada de besos. Será algo ligero, créeme. No, sin beso alguno. Bien, como quieras. Será sin beso. Pero luego te acercarás a él así. Ah, está buscando problemas. Estaba explicando la escena del beso. ¿Del beso? Pero no hay nada así en el guión. Yo la agregué, pero no es nada fuerte. Solo un pequeño beso. Ah, sí, yo soy el que lo besará a usted. ¿Acaso quiere hacerme enojar? Ya le dije que no lo hará. Ay, Dios, por favor, te lo pido. No hay ninguna necesidad de que te comportes tan rudo. Oikú, anda. Debemos irnos antes de que mate a alguien. Mira, Ayaz, no habrá nada de contacto. La escena terminará antes de que nos besemos. Justo eso, ¿verdad? Ya te dije que no quiero ver a nadie cerca de ti y eso ya lo sabes. Es mi última palabra. Buenos días. Bienvenido, Mert. Te presento, Oikú. Mert es nuestra estrella. Hoy grabaremos todas sus escenas. También incluimos la escena del beso. Estoy listo. Ayaz. Te estaba buscando, amigo. ¿Dónde estabas? Será mejor que me acompañes. Amigo, él quiere esperar. Debes esperar a que me mate. Ven, cálmate. Nos encargaremos. Vamos a hacer un plan algo seguro. Señorita Oikú, síganme a maquillaje, por favor. Es por este lado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!